De un solo noticias, las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Iniciamos, de un solo noticias. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva fecha, un nuevo año, sin duda alguna, que estamos, bueno, arrancando a través de esta plataforma y usted conectado con nosotros a través de estas emisiones. Muy buen día, que estén pasándola bien, que estén pasándola increíble. Mis estimados amigos, el pueblo salvadoreño ya no se le queda callado a los dipurratas de la Asamblea Legislativa. Y es que el pueblo ya está cansado. El pueblo, créamelo, que ya los tiene entre ceja y ceja a todos esos diputados que han estado haciendo un mal trabajo y que todavía tienen el cinismo de ir a pedir el voto a los canales de televisión, donde muy bien saben que lo único que van a recibir es la respuesta, pues prácticamente tajante de el pueblo. Mis estimados amigos, bueno, ustedes están a punto de ver cómo le respondió la gente, salió casi llorando, casi llorando, este diputado del PSN, de lo peor que ha tenido la Asamblea Legislativa, por cierto, pero todavía, o sea, todavía tienen el cinismo de ir a pedirle el voto a la gente, creyendo que van a engañar a nuestro pueblo. Señores, la gente ya está despierta. Este pueblo es diferente. Amigos, bienvenidos a un nuevo año. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados acá a través de un solo. Gracias por darme el placer, el placer de estar en estas emisiones y que tengamos esta interacción entre ustedes y nosotros. Sin duda alguna, nos hacen muy felices en este nuevo año. Le deseo los mejores éxitos y le deseo también, bueno, muchas bendiciones. Al mismo tiempo, le hago la invitación a que se pueda suscribir a este canal. Déjeme su respectivo like para esta emisión. Vemos entonces este video y saque usted sus propias conclusiones. Se lo hicieron pasado. Escuche. Esta gente, los diputados, los alcaldes, yo no sé de qué forma es que ellos le podemos decir o que logren entender que el pueblo ya no lo quiere, ya no lo queremos pues. Queremos mente nueva, que traigan una visión diferente, que les ayuden al pueblo. Son tan cuerudos y son tan pellejudos que no sienten vergüenza de salir en la tele y decir que quieren volver de vuelta, que los elijan y sabiendo que el pueblo ya no los quiere. Yo no saliera a la tele, si yo supiera que el pueblo no me quiere ver a mí en pantalla. Me diera vergüenza, pero yo veo que esta gente tiene una tremenda máscara, que ya no le calan las cosas que uno le dice. Ya se sienten cuerudos, hasta con callos ya quizás porque por más que uno les diga que ya no, ya no, ellos insisten, insisten, insisten. Ya no sabemos de qué idioma decírselo para que ellos ya se salgan pues. Ya queremos personas diferentes, así como la muchacha, como ella habla. Me gusta como su visión de ella, como ella se expresa, o sea, da esperanza de un cambio diferente porque anteriormente esto, nunca vi un cambio de los, este, hace 30 años yo no he visto nada de cambio de los mismos de siempre. Y ahora que el presidente está, se ha visto los cambios, son bien verificos lo que he visto y eso es de admirar y yo no sé por qué se ponen en contra del presidente si él las cosas que hace, las hace bien. Todo es para el pueblo y el pueblo está tan contento y tan satisfecho por el trabajo que él está haciendo y por el personal que él, este, tiene. Y esta gente siempre quiere atacarlo, atacarlo y no hay en cómo, este, llegar donde el presidente a haberlo destruido. Ellos piensan de que el presidente es igual que ellos que, que están haciendo lo mismo que ellos y no, este, se ven las cosas que el presidente está haciendo. Y este señor debería darle, este, oportunidad a otra persona, este, que tenga otra mentalidad porque él siempre está, este, en lo antiguo, en lo antiguo ya, no, lo antiguo ya. Lo antiguo ya pasó y ahora es nuevas cosas que nosotros queremos ver, este, el cambio, pues. Así que yo sé que se está riéndose, pero lo siento mucho, pero la verdad es la verdad y esa es mi opinión. Cuídense. Buenas noches señora, gracias por participar. Tiene que ser más, más breve, ¿no?, para poder dar la oportunidad a más personas. Y, ¿está bien que se desahoga? Sí. Hay que verlo que la gente se desahoga. De acuerdo. Este es uno de los grandes logros de los acuerdos de paz. Es correcto. La libertad de información, de opinión, de expresión. De acuerdo. Bueno, y este medio se caracteriza por eso, por darle la palabra a la población. Gracias. Me quería referir con respecto al caballero, al diputado. Él dice que le tiene envidia a Costa Rica, ¿verdad? Pero el problema ha sido que hemos tenido 30 años de personajes en la asamblea legislativa y personajes en el gobierno que deberían de darle pena al señor Raúl, estar hablando que le tienen envidia a Costa Rica. Eso es no tener vergüenza cuando se ha hecho corrupción desde la asamblea. Me extraña que ahora diga que le tenga envidia a los ticos. Debería él, debería él renunciar ya a participar en política. Ya no queremos políticos como usted, como personas de su partido. Felicito a la señorita del CD y ojalá ella pueda ocupar un curul en la próxima asamblea. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por participar. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Saludos a las personas que nos sintonizan en la zona oriental en Radio Invasora 103.3 FM en Morazán, en San Miguel, en La Unión y en Usulután. Buenas noches, bienvenido al programa. Adelante. Caballero, Luis, muy amable. Oiga, qué suerte haber tenido esta oportunidad para poderle decir primeramente al señor Beltrán Bonilla. Bueno, qué barbaridad, después de verlo en AKL, pidiendo la injusticia del pueblo, de la guerrilla y todo, todo lo que él ha dicho. Ahora, qué vergüenza verlo ahí en su canal, diciendo totalmente averichada. Primeramente, fíjese bien, diciéndolo de la UCA, apoyándolo. No, hombre, si la UCA, imagínese, cinco millones, acaban de decir, qué barbaridad. ¿Ha regalado alguna silla de ruedas la UCA? A usted le pregunto, José Luis, qué barbaridad. Nuevamente, de ahí, diciéndole, él era el presidente de la Junta contra Norman Quijano. Ah, no. Yo voté por él. Ah, no, pero... Y entonces, ¿a dónde está? Está loco este señor. No, bueno, no digámosle loco. Está trastornado, diría yo, porque no entiende. Después de haber dicho, en la AKL, todos los días a las doce, que yo lo escuchaba, contra todas las aberraciones que se hacían en el gobierno, ahora no entiende él de eso. Qué barbaridad. Miren, sería una vergüenza. Dejémoslo a él, que viva su mundo. Pero la realidad, para el pueblo salvadoreño, hoy es la primera oportunidad de tener la independencia, la independencia de estos corruptos que han vivido 30 años, haciendo que el pueblo vive en la miseria. Porque yo recuerdo cuando mi padre tenía un negocio, y iba todo el pueblo, mire, todos con su dinero, comprar, comprar, ahora ya no van a comprar. ¿Por qué? Los acuerdos de paz, una aberración. Después de una aberración, fue un contrato entre los dos partidos que ahora están, FMLN y ARENA. Al pueblo salvadoreño no tenemos nada más que decirle. Es la verdad, y gracias a Dios, que el 28 de febrero hasta ahí quedaron. Vaya buscando trabajo, señor Bertramonía, además de los que tiene, porque ya tiene mucho. Pero al pueblo salvadoreño, esa es la realidad. Muchas gracias por participar. Seguimos recibiendo Mayamás Telefónica. Yo lo bendiga, mucho gusto. Feliz año nuevo. Buenas noches, señor. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero para el señor Bertramonía, quiero decirle que como salvadoreño, me enoja cuando él dice que todos somos troles. José Luis, te conozco. Somos compañeros de Cristóbal Colón. Promoción 1989. No soy trol. Tengo dubio. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirle yo es una cosa. Él dice que los diputados nos roban porque su sueldo, solo tienen su sueldo. Hay muchas formas de hacer corrupción. Y uno es los financiistas, la gente que lo financia a ellos. Esa es una parte de hacer corrupción. Señor Bertramonía, quiero decir una cosa. Hay dos clases de enemigos. Uno, los enemigos del presidente. Que le dicen, no hay buquen esto, no hay buquen lo otro, pero son de frente. Y son más respetables que usted. Que no, que la paz, que el fulano de aquí, que la pobre, gente pobre, pero cuando puede, mete el cuchillo. Entonces, yo lo que le quiero decir a usted es que vale la pena, vale la pena tres años más para que la gente lo esté diciendo todo lo que le dice. Se lo hablo con todo respeto. Bueno, nosotros no es que amemos al presidente Bukele, es que los odiamos a todos ustedes. Si el presidente Bukele hace las cosas bien, que yo creo que sí, se le va a premiar. Si no, le va a pasar lo mismo que a ustedes. Entonces, yo lo único que digo es que tenga respeto cuando diga troles, porque yo soy empresario, o sea, trabajo, y en mi tiempo libre vengo y le doy con todo a ustedes, porque es la única... Bueno, señores, ahí está precisamente todo lo que le dijeron a este dipurrata de la Asamblea Legislativa, de los que van para afuera ya. Es una muy buena entrevista la que hizo por ahí José Luis Olórzano, ¿verdad? A través del canal de Will Salgado, pues tirando el pueblo salvadoreño a pedradas, como decimos, comentando y diciéndole la verdad a todos estos diputados. Ahora, hay un partido político que hasta este momento, y hay que decirlo también, pues en la contienda electoral ni siquiera aparece en los números que es el cambio democrático de la diputada que aparece ahí, tampoco es un buen referente. Hay gente muy buena dentro del CD, uno de ellos es el Enilson Calderón, pero de ahí para allá, señores, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En ese partido político. Así que, pero lo importante de todo esto es que le dieron su merecido a este diputado y lo dejaron calladito. Ahí está uno de los videos para iniciar este año. Que Diosito me los bendiga, que la pasen bien, que la pasen increíble. Será hasta una próxima edición de Di Un Solo. Hasta la próxima. Suscríbanse. Necesitamos llegar en este año a los 100,000 suscriptores. Una meta que debemos de cumplir sí o sí. Chau. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Di Un Solo. Transmitiendo desde El Salvador. República en evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. Di Un Solo Noticias. Dale like y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!